¡Suscríbete al canal! Sean ustedes bienvenidos a su canal de Máscara, Lucha y Más Sean ustedes bienvenidos nuevamente después de un largo periodo de ausencia Después por ahí les estaré platicando qué fue lo que sucedió Porque me alejé un poquito del YouTube, de las redes sociales Créanme que he estado un poco ocupado, pero bueno, ese tema lo platicaremos más adelante Me gustaría platicar de lleno de lo que se trata este video Es que bueno, ya por ahí les estuve poniendo algunos highlights Algunos flashazos de lo que sucedió durante el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre El pasado viernes 16 de septiembre, a punto de las 5 de la tarde Y es que créanme que se vivieron grandes, grandes duelos También por ahí les estaré platicando un poquito más adelante Cómo se vivió el ambiente en las tribunas de la Arena México Pero algo que tristemente también sucedió y que hay que comentarlo Es una pequeña trifulga que sucedió entre algunos aficionados Por ahí no sé si dos o tres aficionados que se pusieron un poco violentos en contra de la policía Y es que bueno, lo que sucedió fue lo siguiente Después de que Reina Isis perdiera la máscara ante Jarochita Que por cierto protagonizaron una gran lucha Una lucha de esas que quedan para la historia No sé si en televisión se vio igual, pero créanme que estando en vivo Se sintió otra vez esa magia de la Arena México La gente estaba emocionada, la gente gritaba Esto es lucha La gente alentaba, estaban bien metidas en la contienda Y créanme que para lograr eso Atrapar al monstruo de las mil cabezas de la Arena México Se requiere muchísimo talento Muchísima entrega Muchísima agarra Y eso fue lo que demostraron estas dos ladeadoras arriba del cuadrilátero Créanme que lo hicieron bastante, bastante bien Para mí en lo personal habrá quien difiera Habrá quien opine diferente que yo Pero créanme que estas dos chicas se robaron la noche La noche del aniversario es completamente femenil Obviamente la lucha entre Atlantis y Stuka Junior Pues fue también algo épico Porque fue una lucha de máscaras, una lucha de apuestas Siempre va a perdurar para la historia Pero lo que hicieron Jarochita y Reina Isis También queda ahí escrita en letras de oro Dentro del deporte de la lucha libre Pero bueno, lo que les quiero comentar Además de continuar expresándoles mi emoción Al ver esta lucha entre Jarochita y Reina Isis Pues es que el término de su contienda Una vez que el referee contó la tercera palmada Para despojar de su tapa a Reina Isis Sucedió algo en el público Que sinceramente me dio mucha tristeza Coraje, no sé cómo llamarlo Pero un aficionado arrojó cerveza En contra de los que estaban delante de él Posiblemente como resultado de su reacción Cuando vio la derrota de Reina Isis A lo mejor estaba enojado O simplemente se sobresaltó No lo sé El punto es que arrojó cerveza En contra de los aficionados Que estaban delante de él Un hecho completamente reprobable Tanto por los aficionados Que estábamos ahí presentes Como por supuesto por la policía Y la seguridad privada De la Arena México Les voy a dejar por aquí este video Para que vean más o menos lo que sucedió Por supuesto llegó a la policía Para reprender al aficionado Lo que sucede O el protocolo que tienen En este caso en la Arena México Pues es que la policía Tiene que sacar a las personas Que agredieron de esa manera A otros aficionados He visto que lo hacen De manera continua Ya sea cuando Pues se ponen un poquito violentos Cuando toman de más Cuando hacen algún acto reprobable Por la seguridad Lo sacan de la Arena México Algo que yo lo aplaudo sinceramente ¿Por qué? Porque al aficionado Pues creo que va a divertirse Los garderos aficionados Vamos a ver un deporte de espectáculo A divertirnos A pasarla bien con nuestra familia Con nuestros amigos Y pues creo que no se vale Que alguien llegue a arruinarte La tarde o la noche Pues con este tipo de actos Entonces Les dejo este video Para que vean Qué fue lo que sucedió Cuando llegó a la policía No olviden que somos mascareando Los invito a que sigan viendo este video Quédense, acompáñenos No se olviden de suscribir a mi canal Y bueno pues Comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!